Música Pese a que las autoridades señalan el buen comportamiento de la comunidad en general, se debieron intervenir algunas aglomeraciones e imponer comparendos durante la segunda noche del Año Nuevo. Hay que acatar el decreto de la ventana. Los controles se ejercieron en los 10 municipios del Valle de Burrán. No todos los ciudadanos acataron la orden de toque de queda. Se realizaron 310 comparendos por violación al toque de queda el primero de enero. De igual manera se impulsieron 68 comparendos por riñas. Pese a que se ha dado pedagogía y la comunidad es consciente del toque de queda, la policía sigue acudiendo al llamado de vecinos incómodos por fiestas en sectores residenciales. Seguimos en este momento aún interviniendo en algunos sectores de la ciudad, fiestas de aquellas personas que a pesar de que ya se inició un día laboral para aquellas personas que están dentro de las excepciones en la norma y pues ya genera incomodidad por su comportamiento. La policía dio a conocer que un menor de edad de 9 años de nacionalidad venezolana resultó alido por lo que se conoce como bala perdida. La policía dio a conocer que un menor de edad de 9 años de la ciudad, la policía dio a conocer que un menor de edad de 9 años de la ciudad, la policía dio a conocer que un menor de edad de 9 años de la ciudad, la policía dio a conocer que un menor de edad de 9 años de la ciudad, la policía dio a conocer que un menor de edad de 9 años de la ciudad, la policía dio a conocer que un menor de edad de 9 años de la ciudad, la policía dio a conocer que un menor de edad de 9 años de la ciudad,